Muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo al mod Arch Thrones de Dark Souls 3 Lo sé, he demorado mucho en continuar esta aventura Tenía muchas cositas que subir, como ya sabéis Pero creo que por unanimidad, muchísima gente me ha estado pidiendo que por favor Continuase justo donde lo dejé, en el último capítulo Para ver qué novedades va trayendo consigo el mod Ya sabéis que, vamos, esto es una auténtica maravilla Esto es un pedazo de cambio al juego que no tiene sentido ninguno Así que vamos a ver, creo que el segundo mundo, el segundo mapeado Ya me comentasteis también que aquí me había dejado, por lo visto, una cosa muy interesante en esta zona Me dijisteis que en la zona donde, en el juego original, está el señor de la jaula Que nos teletransporta donde está el árbol, el árbol corrupto Así que bueno, voy a hacer esto así rapidito A ver si tenemos cositas interesantes que ver, ¿vale? Creo que la zona del de la jaula es esta Así que voy a bajar directamente Tengo, como sabéis, la espada recta, que no está nada mal, me va bastante bien Es una build que lleva ahora mismo muy estándar, muy normal, pero que es útil La armadura me encanta, ya sabéis, la armadura es flipante Con este personaje, queda súper bien Y efectivamente, esto es nuevo Cuidadito Vale, el típico, no pasa nada Lo típico, esos son enemigos iguales que lo que hemos visto ya Eh, según me habéis comentado también Cambia, yo hablo esto y no sé si es un mímico, ¿no? Bueno, eh, resina de, de carbón Eh, me habéis comentado que el mod va mejorando conforme vas avanzando Vas activando ¿La bestia clérigo? Es la bestia clérigo Bueno, la, la bestia de pus en este Que me cuentas Vale, que hace falta fuego Es la bestia clérigo Es la bestia clérigo Tiene el mismo set de movimiento Tiene el mismo set A ver, le quito, le quito más o menos Pero con fuego sé que le quitaría mucho más Eh, a ver Uh, vale Eh, a ver Sí, puedo, 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 puedo Ahí va O sea, como, uh Vale, creo que me se va a poner muy rápida Salta No sé, uy, no sé el timing que, no lo he visto Vale, curate ahora Ay Vale Uh, necesitaría esto de nuevo Joder, no me lo he puesto en Si le pegas en los brazos Se los rompes Quería verlo Si lo pegas en los brazos se los rompes Como en Bloodborne Oh, Dios Vale, vale El timing, no lo veo Pero el timing más o menos lo tengo Corre, corre, corre Uh, le he pegado bien, bien, bien Oh Vale Eh, uy, ¿qué es que está haciendo? Vale Uh, vale Me vale ¿Qué está haciendo? También se le ha roto esto Cuidado, 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 cuidado Ojo, ojo, ojo Es como un fuego, pero de push Es push Ah Ah ¿Hasta cuándo llega esto? No, que me va a ataque Con el push Ah Dios, 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 Dios No tengo nada para curarme, ¿no? Pero nada Esto no puedo usarlo ahora Ah, no tengo nada para curarme Tengo las bombas Que lo mismo podría reventarlo con bombas Hombre, le quito bastante con las bombas, eh Va a soltar Lo sabía Ostras, qué guapo Es, realmente es como Lorenz Ostras, Dios, cómo viene Vale, 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 vale Ok, primer Oh, Dios, qué diseño más guapo Fíjate qué diseño más guapo Me encanta Este lo mato ahora Vamos al lío A ver qué tal ahora He conseguido unas cuantas ascuas Para que no Ahí está Vale, vale, va bien Dos más Fuera Ahí está Bien Cuidado Que viene a pegar Ahí está Que aquí te pones entre las piernas Y no te permite Ahí va Vale, no te permite Moverte mucho Ok Le puedes romper el brazo Tú sabes, ¿no? Oh Y ahora el otro Oh, esto no va a poder No va a poder ser así Vale Lo que pasa es que aquí Uh A ver, que tiene un Ahora mismo un sistema de movimiento Todo errático, tío Puedo Ahí está Puedo hacer esto, ¿vale? Muy bien Ahí está Perfecto Casi media vida ya No sé cuánto Uy ¡Bum! 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 Ah, no quita tanto Oh, sí Se he quitado Se he quitado Pensaba que se lo iba a hacer tres Pensaba que se lo iba a hacer tres Vale Me puedo curar ahora, ¿no? Sí Oh, oh ¡Vete, vete, 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 vete ¡Vale, bueno! Ahí va Ahí va Dios Tanqueado como un campeón Vale Cúrate ahora Dios Lo que tarda en levantarse Vale, vale Media vida afuera Bien, bien, bien Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Un torecito Muy bien No me gusta estar ahí en medio Pero bueno Vale, ahora cuidadito Me va a saltar Cuidadito con esto ¡Dios! No quita mucho Pero te Te aturde, ¿eh? Tengo esto ¿Qué algo le quita? ¡Corre! Vale Uh, quita bastante esto Lo veo Lo veo Vale Tengo esto Vale Me voy a ir de aquí Y voy a hacer que venga él Tú sabes, ¿no? ¡Oh! ¡Hasta aquí llega! ¡Dios santo! ¡Llega hasta aquí! Vale Hace cinco Hace cinco Vale Hay que estar delante de él Uno Voy a usar la humanidad Para curar Eso Y muerto Nice Con la humanidad Qué guapo está este bicho Es difícil, ¿eh? Es un Lorenz De oscuridad Bien, 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 bien Del portador de Pus La bestia del portador de Pus Qué maravilla Y no hay hoguera por aquí Eh Bueno Esto es la zona de combate Otro jefe Oye, estamos derrotando a todos los jefes De cada zona, ¿eh? Me mola, me mola Este combate me ha encantado, tío Me ha encantado, la verdad Súper guapo, ¿eh? Súper tenso Está claro que el fuego Le afecta muchísimo Pero me he quedado sin resina Pero bueno De ahí es de donde venimos Creo que está todo, ¿vale? Si vosotros habéis jugado el mod Ya entero 100%, ¿vale? Y... Y veis que me saltó algo importante Como me comentasteis con este jefe Lo hacéis de nuevo, ¿vale? Para el próximo vídeo Si me dejo algo por el camino Volvemos a ese camino Y... Y lo vemos, ¿ok? Algo que realmente importe Que esté guay Creo que aquí termina Por ahora esta primera zona Vamos entonces A la siguiente A ver qué tiene que contarnos A ver El siguiente va a ser El altar de la izquierda No sé dónde nos lleva esto Muy bien Este no lo probé La última vez Así que voy a probarlo ahora Por ver si los enemigos Son medianamente aceptables o no Voy a cambiar de set de armadura Catedral de la oscuridad En cuanto... En cuanto... Quiero que pueda ahorrar 5000 almas Muy bien Y si ahorro 5000 almas Cambio armadura ¿Por cuál? Por la de Gertrude El ángel Sí El jefe que derrotamos En el anterior vídeo Que se parecía tanto Como he comentado A... No se puede abrir por aquí A el caballero del grisol Verás tú Verás tú Bueno, esta zona por ahora Se parece muchísimo A la catedral de la oscuridad De hecho, es la catedral de la oscuridad No cambia nada por ahora Vale Cuerdecitos Hombre, cambia Oh, oh Vale No sé cuánto Es que ahora mismo no me fío De cuánto puede quitarme o no Pego Vale, quitamos bastante Sí, sí, sí Bueno, para este sí A ver Muy bien No me fío nada No me fío nada Armas Ahora mismo Armas interesantes No hay ninguna Me refiero a interesantes por nueva Arma diferente totalmente Por ahora no veo ninguna diferente Salvo la que comenzamos al principio Para que digo nada La espada vieja O el espadón viejo Que es justo Para que digo nada Me retracto lo dicho Vale, no he dicho nada De verdad Gracias La espada con la que comenzamos el juego Vale Estaba guay Pero era muy lenta Para lo que quitaba O sea, esa espada normal La que llevo ahora mismo La espada recta de toda la vida Quita DPS Tiene mucho más Bastante más Help me, vale El help me Vale Vale, vale, vale Por ahora Es el El señor de la jaula No puedo hacerle backstar Le quito bastante Le quito bastante Le quito bastante Venga, vamos Perfecto Le quito bastante, sí Y me da Sus pantalón suyos Me curo Eh Hombre Eh, no Que son pernos explosivos Eh Compensan todos los mods Compensa llevar Un arquero Ballestero Os lo digo ya Eh No sé por qué Qué manía tienen los modders Con metirle un buen busteo A ese tipo de De clase De personaje Buenísimo O sea, me encanta Ya os digo No penséis que es malo Todo lo contrario Pero que todos lo hacen Vale Va a ser por aquí ¿Verdad que sí? Va a ser por aquí ¿Verdad que sí? Lo vuelo En el ambiente A ver Podríamos tirarnos Y de hecho está hecho Para tirarse ¿No? Sí Sí, 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 sí Vale Oh, oh Bueno No, no No hay veneno Pensaba que iba a haber veneno Vale Hierba verde Ok Miedo me da esta zona Allí tenemos al sierras Cuidadito Muy bien No tenemos nada Pensaba que aquí va a haber algo Vale Miedo me da todo lo que puede venir ahora Hay que seguir por aquí No puede ser Vale No son muy difíciles Si no se me juntan más de dos Vale Esto es una fuente de almas Necesito muchas almas Para subir de nivel Y para cambiar el ser Como he dicho Humanidad me viene de lujo Vale Perfecto Tú sigue ahí Vale Fuente de almas Maravilloso Y ya llegamos aquí Dios Verás 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 Entiendo que la zona de Cartus La han puesto para el final ¿Verdad que sí? La zona de Cartus La zona esa que vimos al principio No he podido ser tan rápido Ahora sí Oh Hasta luego evangelista Dame algo Bueno Está bien Por aquí Una Dos Y tres ¿Qué me das? Gema burda Titanita Vale Ok Creo que podría subir mi arma Un nivel Creo que la tengo más uno Tampoco es demasiado Para la zona de Cartus Me haría falta más Cuatro ¿Cómo me ha dado? Si estaba con el escudo alto Vale Voy a curarme Por lo que pueda Es que no sé que me puede venir Pues me puede venir esto Que no sé que es Vale Es un esqueleto Tipo Oh Dios santo Tipo Ostras Este arma me gusta Tipo Tumba de los gigantes Tarsus 1 ¿No? Pero diferente Como que modificado Fíjate las piernas Como las tiene No puedo hacer la backstab Ni de Blast Bueno Dios Muy bien Atrás Que tiene mucho rango Con ese arma Entiendo que aquí El fuego reventaría ¿No? Muy bien Timing A veces cuando tienen Tanto delay Los enemigos Me ha pego en el culo ¡Qué bueno! Cuando tienen tanto delay Los enemigos Cuando ya sabes Activarte O sea Pasar esa zona Del cerebro Que te dice Defiéndete Defiéndete Y empezar a Actuar tú Podés aprovecharlo Para reventarlo Mientras está en delay Cargando su ataque Que no Ahí está Que no tiene fin Tú mientras Puedes estar reventando En el culete Este de aquí Vale Muertísimo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Ya está Si queremos Lanzar hechizos O milagros Y tal Pues está bien No digo que no Una hogueriña Por aquí nos vendría de lujo La zona está interesante Humanidad Vale Mira, así es como entramos A la Que la puerta estaba cerrada Y ahora podemos abrirla Qué cosas Pero claro Si la abro me pierdo todo esto Vamos a abrir A la hogueriña Ya he dicho Viene perfecta Así que Muy bien Muy bien Ah, bueno Espérate Que por aquí es por donde empiezas ¡Claro! O sea Esto no es nada Esto no es ni un atajo Ni es nada Esto es simplemente Para llegar y curarte Y volver a estar como estabas Qué guay Bueno No está mal del todo Si me matan por lo que sea Voy a hacer Esto lo voy a hacer rápido ¿Vale? Si me matan por lo que sea Lo que voy a hacer Es ir al nexo Y subir mi arma Un puntito ¿Vale? Ta, 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 ta Vale Pero ¿Cómo me has pegado Estando abajo? Colega Vale Pasando de todo Modo speedrun activado Ta, ta, ta Esto lo hemos visto Perfecto Esto también Que se me acumule Me da igual Si no corren demasiado Podemos pasarlas todas Podría farmearme unas cuantas almas Pero como quiero hacer el vídeo así Ligerito Quiero decir Que sea Lo más ameno posible Ya sabéis Esos enemigos lo que dan Y lo que hacen Así que sin problema Pasando de todo Pasando de todo Evangelista Con tu delay también Que me te ha sangrado Me encanta Maravilloso Perfecto Ahí está Los perretes sí recomendaría matarlos Porque te pueden seguir hasta el infinito Ahí está Esta zona es nueva ¿Verdad? ¿Veis? Te pueden seguir hasta el infinito Y encima son todos rápidos Y como si te ponga un enemigo difícil delante Ya te hacen sandwichito Ya creo que puedo mejorar mi arma Si te digo la verdad Corre Fácil y sencillo Es que con esta clase de personajes Es todo fácil Por aquí he venido Uy Esta zona te pierde Sí Vale Esta es la Vale Vale Como me ha dado ahí Colega Vale A veces Mi arma Perdón Mi escudo Emite Un reflejo No sé si es para hacer Más sangradito No sé si es para hacer El tema de Del contra De la contra Le podré dar yo Alguna vez Con mi arma Oh Vale Maravilloso Sí Por aquí es por donde viene Claro Qué tontería más grande De zona Así Vale 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 Me gusta Me gusta Me gusta lo que estoy viendo Chicos Me gusta lo que estoy viendo Me gusta lo que estoy viendo Vale Aquí es donde está Ahí hay algo Ok Uno, dos y ya Uno, dos y ya Ese es el truco Ya está Uno, dos y ya Fácil y sencillo Aquí qué hay Qué pina No puede agacharse Como en el Ahí está Como en el Dendrin Ya podrían haberlo puesto La mecánica va a agacharse Y a Torrent también Cargamos, cargamos, cargamos Corre Ahí está Más Titanita Ya está Puedo subir mi arma Puedo subir mi arma Vale O sea que esta zona está muy bien hecha Para subir tu arma Y Ya está Eso es todo Tanto, tanto Para esta esquina Bueno Pues ok Vale 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 Por aquí Siempre te vas marcando muy bien Con Aquí donde hemos matado al esqueletillo Entiendo que yo he venido de aquí ¿No? Chicos He venido por aquí La idea Es que aquí hay cositas Fíjate ahí arriba hay cositas Hay cositas para coger Vale Vamos a ver por donde sigue Pues por aquí sería Como veis Simplemente seguir el caminito Ojo con la luna Ojo con la luna Seguir el caminito este Es objeto No sé como cogerlo Pero bueno El camino típico que tenemos en el juego original Ya está Sin más He conseguido un set En uno de los recovecos Nada importante Ahora lo veréis No me da más de lo que ya tengo Pero Os lo quiero enseñar ahora Cuando pueda acceder A una hoguerita Porque claro Uno Dos Dos Solamente he dado sacre Solamente he dado sacre Ahí está Ahora ya sí puedo reventar Perfecto 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 Y perfecto Todo perfectísimo Muy bien Abrazales O vaya Uno, dos Ya está Ahí está Así me gusta Así me gusta Tengo todavía humanidades Que he conseguido unas cuantas Ahí va Ahí está Muy bien Dame, dame Uy Nueve mil almas Por cierto Ascua Muy buena Por si me matan O lo que sea ahora Hay cositas Cositas que coger Que es lo más interesante O es el regreso Maravilloso Y este Oh Maravilloso Mirad Este es el set Que he conseguido Ahora que estoy tranquilo Este Vale No sé como lo veréis Pero es un poquito Meh La verdad Comparado con el que tenemos Que es maravilloso O sea Las cosas como son El que tengo ahora mismo Es Dios O sea A mí que no me digan Este set es Dios Así que bueno Me mantendré con él Hasta que cambie ahora A por el de A por el de la Señorita Hertrude Como ya sabéis Aquí es zona de perros Uy Uy Qué miedo me da esto Bueno El escudo de la catedral Del caballero de la catedral Es buen escudo Para un tanque y demás Es buen escudo Esto nos lleva A la hogueriña ¿Verdad que sí? Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Ahora mismo No Creo que sí Creo que no Vale Sí, sí Estamos al lado ¿Vale? De por donde hemos salido Perfecto Voy entonces A mejorar mi arma Y ahora venimos Mira esto papá Mira esto Mira este set Me flipa Me flipa Me flipa Mira como se mueve esto Mira como se mueve esto papá Mira Madre mía Los sets Este es el set De Gertrude ¿Vale? Aquí lo tenéis Como veis Mola muchísimo El perfecto balance Entre fuerza y peso ¿Qué? ¿Qué? Bueno Vamos a darle cañita Desde donde vengo Así que toca ir por aquí El set es un poquito peor Que el que llevaba En cuanto a estadísticas ¡Ustras! Señores Tiene como una especie De aura negra ¿No? Como si fuese Putrefacción No oscura Oscuridad No creo que desde aquí Se abra ¿No? Esto desde aquí Entiendo que Y por aquí Es la misma catedral De oscuridad Bueno Tampoco es que sea Ninguna maravilla A ver lo que pasa Tío Esa luna Qué chula está Por favor Esquivada ¿Dónde vas tú, colega? Oh, oh Estos están aquí Precisamente para tirarte No para matarte Matarte Sino para tirarte Y que te mueras así Esta zona es la misma Que hemos visto Pero con cambios curiosos Que le han metido Del DLC, ¿verdad? De la ciudad anillada Voy a dejarlo tranquilo Tampoco Hombre, esa espada Estaría interesante Pero Esto está Plagado Con razón de la oscuridad Normal Esa espada Está interesante No te digo que no Esta espada ¿Me la puedes dar? No, no Esa espada No sé si la he visto antes Ahí está Ah ¿Quién ha sido? ¿Qué está haciendo? Vale Esta espada Está interesante Colega Es una Claymore ¿No? Si es la Claymore La tengo Se ve muy brillante Para ser una Claymore Bueno Nada importante Allá hay otra Creo A ver Ostras Minis Son minis Minis De estos de Sullivan La bestia de Sullivan Pues los minis Que gracioso Le han quitado Le han puesto más pequeño Le han quitado vida Obviamente Están súper guays Parecen como arañas Pequeñas Interesante Bueno Esta zona siempre ha sido Un infierno En el juego normal Aquí veo que también Perfecto 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 Bueno Más almas Yo voy a ir curándome Aquí un poquito Vale Hemos ganado un Estus Antes Uh Qué miedo me da esto ¿Qué ha pasado ahí? Vale 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 Es una Claymore Normal Pero claro Como brilla tanto Y dices Dios Va a ser un espadón De la leche Y no Conviene ahora mucho Ir a todos los sitios Por si hay algún Un objeto Que cualquier objeto Puede ser incluso Una ensayla de armadura Como antes me he encontrado Con eso Oh mamá Que aquí se viene jefe Se viene jefe Os lo digo ya ¿Esta zona sí? A ver Voy más o menos No es un jefe Es un esqueletiño Vale No puedo Uy Bueno Ahora sí tengo esta mina Los esqueletos No es que sean demasiado Difíciles Esto Lo que pasa es que Hombre Mete en cada leche Mete en cada leche De un cuarto de vida Muere Muere Nice Pensaba que iba a ser un jefe El jefe va a ir por ese camino El jefe va a ir por ese camino De ser algo así similar Voy a ponerme la humanidad Vale Una señorita de estas Creo que voy a abrir primero esto Para tener un poquito más de margen Para moverme Corre 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 Oh Que bonito Que me cuentas Que me cuentas Espérate que tengo que matar a esto Venga sí Coge No me vas a coger Yo te voy a hacer así ¿Has visto Ese personaje? ¿Has visto esto? Está empalado tío Está empalado Piedra purgadora Ese de evangelista Nada nuevo Cuidadito Que no me fijo Vale Humanidad Muy bien Me puede hacer falta Para lo que se viene ahora Atentos Esto me voy a callar Escuchad Bueno Flipa 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 Es la canción De la milfanito Y un chupacerebros De Bloodborne ¿Qué es esto chaval? ¿Qué es esto chaval? No es un jefe Vale No es un jefe ¿Muerto? ¿Qué se ha quedado con un...? Ah vale Digo Veremos que soy inmortal ahora ¿Qué dices? ¿Qué me cuentas? ¿Es una cerebro? Escucho el canto No sé por dónde Eso de abajo Era un cerebro Aquella de ahí es una Una dama cerebro De esas Dios ¡Qué guapo chaval! ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? Está a fondo de pantalla ¡Dios! ¡Qué maravilla! Joder Con la catedral Estaba diciendo Bueno por ahora La catedral De diseño Muy normalito ¿Qué me cuentas? Bueno Ostras Espérate que esto ha ganado cosas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios Están corruptos ¡Oh! El del de este de esferas ¡Ostras! El caballero de las esferas ¡Oh! Vale ¿Cuántos? Tienes tres ¿No? Esto también Me curo ahora Si no pegas con el escudo Yo te lo agradezco Dios santo Que mete Vale Pero no pegas con el escudo No pegas con el escudo Vale bien 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 El golpe con el escudo Es que te revienta Toda la estamina ¡Qué guapo! ¡Dios! Parece corrupto Ahí por Dios Estoy estoy Que vamos Que me ¡Uf! Vale Eh eh ¿Aquí hay algo? Sí Esta luz Pero no me dan nada importante Tío Talismanes de joy Esas cosas No me interesa para nada ¡Oh! Son como larvas ¿Qué dices? Es que cosa más asquerosa Es como una mezcla de todo Ahí está Estos son como los mini emisarios celestiales De Bloodborne también Vale, vale, vale Es una cerebro No puede ser No me Vale No me cao Sí, no ¡Oh! Vale No me causa frenesí Por lo menos Ni nada por el estilo O sea que bien Pero ahora que mete cada ataque Yo creo que ese combo te revienta ¿Verdad? ¡Uh! ¡Qué chulada! Alma Bueno El talismán de joy Esto me lo voy a poner Ahora mismo Ahí está Cuando tu salud está a tope Te da más daño Ahora mismo No vamos ni de coña Vamos a Vale ¿Por qué estoy en...? ¿Por qué estoy así? ¿Ahora? ¿Por qué me he equipado El talismán de joy? Pues mira Me voy a quitar esto Y ya estamos Vale Total ¿Para qué quiero ese anillo? Más resistencia a maldición No creo yo que... Celestial pupa ¿Qué es esto? Ah, objeto crafteable En el próximo vídeo Vamos a ver el tema de crafteo ¿Vale? ¿Veis? Sí, es para craftear Cositas Reduce el consumo de... De... FP de mana Cuando se mezcla con el... Flash con el nuestro Aestus ¿Eh? ¿Un estilo vial de médica puede ser? Cuidadito Me pido en el aire Esto es muy oscuro Esto está hecho para que compres la linterna ¿Eh? Aquí hay otro Estoy viendo las patitas Aquí estamos bastante O sea, este sitio sí está bien balanceado Para nuestro personaje ahora mismo Está bastante, bastante bien balanceado ¿Están para el talismán? ¿El talismán? Vale Podría tirarme y hacerlo más rápido Pero no quiero quitarme ni una pisa de vida Porque fíjate en la vida que tengo Y en los Aestus que tengo Y no quiero problemas ahora Vamos a llegar entonces hasta los diáconos Los diáconos serán seguramente el punto clave A ver qué jefe nos encontramos con los diáconos ¡Qué guapo, chaval! Otro de estos Otro de estos ¡Vete! Justo Y ahora... ¡Pom! Aquí es donde estaba la evangelista En fin No digo nada Ya puedo bajar por aquí tranquilamente ¡Pam! Me quita... Es que fíjate la vida que te quitas, ¿eh? La madre Este puede morir Aquí Por ahora no nos estamos dejando mucho, ¿eh? El set de el caballero de la catedral Muy bien Todo set Que ya sepamos cómo es Pues no me lo voy a... ¿Para qué me lo voy a equipar? Sí, ya sabemos cómo es ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Este le he dado! Espérate Esos ataques normales, ¿eh? Pensaba que me van a hacer ataques Tipo con oscuridad y demás, ¿eh? Murquimos Vale Aquí hay otro Está infestado de esto ahora Vale Aquí es donde está el grandullón En el juego normal ¡Hola! ¡Has conseguido obtener capturado durante mi investigación! ¡Ah! ¡Si facilites mi esposo, podríamos hacer algún sentimiento! ¡Es la...! ¡Es Hazel! ¡Es Hazel! Dice que la han encerrado mientras estaba explorando O no, mediante... Eh... Cuando estaba investigando Y que si la liberamos podemos ser amigos Eh... Vale Está Locked Lo siento, Hazel 2 Ahora mismo no podemos Ahora mismo Dice que se la van a comer Si no... Si no la liberamos, la se la van a comer No te preocupes Que te liberaremos en cuanto podamos Creo que sí vas a ser amiga ¡Dios santo! ¡Ay! ¡Dios, cuánto enemigo! ¡Uh! Espérate Uno menos ¡Ay! ¡Que eso tiene un grito! ¡Es la espada de Nito! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah, sí? ¡Es la espada de Nito! ¡No puede ser! No puede ser que me está haciendo No sé lo que me está haciendo Pero nada bueno Vale, bueno, no me he matado Dios, pero esto que es ¿Qué puedo burrir de enemigos es este? ¡Corre! Vale, ¿me puedo usar otra humanidad? ¡No! Si me deja vivo ¡Corre! ¡Vale! Humanidad for the win Uno menos Otro menos ¡Jesus! Vale, esto está muy cerrado Este mapa es muy cerrado Es que no creo que me maten ahora Me está siguiendo, lo sé Pero ¡Joder! Venga, lo voy a matar ya Ya no gasto más humanidades Se acabó Y así me tenéis que matar Me matáis Pero yo no gasto más humanidades ¡Dios! Vale, uno Dos Tres Cuatro Mientras sigo tuneando Pues spameo ¡Ay! ¿Qué es esto? No sé qué está pasando No es para nada Vale ¡Lanzas también! ¡Ah! ¡Lanzas también! Una cosita Vale, estamos limpiando bien Por suerte Es como una especie De laberinto Ahora No es laberinto Sino como que Sigues un camino ¿Veis? ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, corre, corre! No te voy a dejar Te voy a reventar así ¡Uf! Hacía falta cinco De estos ¡Dios santo! Pues uno de estos Y otro de esos Ya está Venga, pega ¡Pega, colega! Mientras la prepara Mientras la prepara ¡Qué guapo el diseño, chaval! Ahora Voy a esperar Vale ¡Ay! Me he quedado sin estamina Para el siguiente ataque, tío Lo tenía hecho Me cago en un golpe Pero Tú sabes El típico golpe Vale Allí Está claro que Está claro, ¿no? Necesitaría Si tal Una hogueriña Por aquí Vendría de lujo Una hoguerita Por aquí Y de aquí Es donde vengo, ¿verdad? De aquí es donde vengo Esto Como que tiene un efecto ¿No? Pero que no No hace nada ¿No será que te rompe Esto la armadura? Que te la está comiendo No creo Sí A ver Se entiende por dónde es Se entiende que ahí va a haber un jefe Pero yo llego ahora mismo Listo, papeles De Otra En serio En serio Este Vale Si soy mucho Si tengo que tú quieras Pero que Llamo a los dos A que va a ser uno de estos grandes El típico Emisario celestial 2.0 Ya podía ir Ya podía ir a darme a estos Tío Pero yo como Harvest Vale Recolectar No En serio no En serio Ni un Estus O dos O cinco Ahí hay algo Vale Once mil almas Tío El set de Heraldo Vale En fin O sea Que vamos a enfrentarnos a un jefe Teniendo únicamente Una humanidad Para gastar y recuperar media vida Hombre Escudito Muy bien Tú crees que yo Tú crees que yo Voy a hacer así Chicos Y si veo que el jefe Si veo que es un jefe Voy a tardar poco en hacer así Que lo mismo No, lo mismo es una sala super guay Veamos Miedo me da Esto no es un jefe Es una zona Esta es como la subida A la catedral de Es la misma subida A la gran catedral de Bloodborne Es la misma La han interpretado Cien por cien Miedo me da todo esto Soy el caballero acojonadito Una Una hoguerita Por favor Si venga ya No, claro Claro De verdad que no hay ninguna hoguera De verdad que no hay ninguna hoguera Por aquí Me estás diciendo que no hay En serio Vamos a ver lo que hay Venga Claro Ahora nos vemos Bueno Vamos a ver Miedo me da Ahí está La bestia de la sangría Se supone Mismo ataque Perfecto Le quitamos Más o menos Estas que Delay Más jugoso tiene Vale Siempre ese ataque Ok Muy bien Lo veo Bien, 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 bien Me curo entero Y gano el No, no gano Perfecto Venga Vamos al lío Perfecto Perfecto Uf Taz que delay Joder con los delays Eso debe ser perfecto Vale Muy bien Muy bien Venga más No Se mueve mucho Es el problema Se mueve muchísimo ¿Veis? Ese pasito para atrás Es maravilloso Media vida Fuera Venga Perfecto No tengo Ah Otra vez Ahí está Bien Media vida Casi ya Oh, que buena Pero no No es paracritico Entra Segunda fase Muy bien Ostras Vale Y como que lanza Algo Sí Oh, que bonito Ahí está Lo sabía Digo, me va a lanzar Con el ataque trasero ese Vale No sé qué hace Vale Es Es Uh, maldición Se va a quedar asangrado Tío Buena Que buena A ver si puedo pegar A ver si puedo pegarle Lo veo El problema de estos bichos Es que Ahí está Muerto Bueno No he podido Chicos Ahora Vamos al segundo try Chicos Uy Lo que se ha acercado por ahí Venga Tu colega Ven para acá No sé qué Vale Ahí está Ahí está Muy bien Perfecto Fíjate los saltos Que mete Otras Para hacerse un no hit De esto chaval Lo traemos al canal El no hit Cuando esté Ya veréis Ok Aquí creo que Un ataque solo Sí Es simplemente un ataque Y esperar a que haga ese Ahí está Muy bien Muy bien Es que no le pego Es que no le doy Tengo un rango Bastante Bonito Ahora sí Ahora sí Ahí rodeándolo Ahí 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 rodeándolo Rodeándolo Di que sí Ahí está Muy bien No pasa nada Venga Bien Bien A ver Muy bien Perfecto Lo curamos Tenemos tres todavía Perfecto Perfecto Media vida Corre que ahora se va Se va a transformar Veo Perfecto Te curas Y a por él Uno Ah ¿Sabéis lo que He notado en el mod? Que hay mucha Memoria De acción Mucha memoria De acción Mucha memoria De acción Venga Va Ah Digo A ver si puedo Meterme Entre las piernecillas Es que Pierde muchísimo Golpe Ahí está Muy bien Bueno Tengo Uno más A ver si no me llega Bien Más o menos Esto Y a por él Muy bien Quitamos Y ya Digo Si le puedo pegar ahí Este es el ataque Que más Vendido Lo deja Bien Y esto De que me salte encima ¿Qué me dices? Vale Muy bien Muy bien ¿Muerto? Muerto Bien Dios 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 A la A la segunda No está mal No está mal Y tenemos Perfecto El El scroll De este El pergamino de Hazel ¿En serio? Ahí está Mis almates antes Que casi nunca la recojo luego Vale 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 Y vale El pergamino de Hazel ¿Es un objeto Para usar O una llave? Ah vale Aprender hechizos O sea que Y Por aquí es de donde vengo O sea que ya está La zona hecha Esto es Todo Hombre La zona de combate Es Dios Es la de Ludwig Es la de Ludwig Más o menos Vale Perfecto Pues Chicos Como es una demo Obviamente Entiendo que no está Todo completísimo Por lo que Es la zona de combate De Ludwig Que maravilla Pues Este episodio Se acaba aquí Este episodio Se acaba aquí Vamos a ir completando Una zona Del mod En cada En cada video ¿Vale? Repito Lo mismo de siempre Si me he dejado algo Que creo que me he dejado Una llave Aunque no sé si Heysel Podrás liberarla En esta demo O hasta que no esté El juego completo O el Arch Thorns Completo No podrás No tengo ni idea Pero realmente Si es algo que me he dejado Me lo comentáis Ya sabes En el próximo episodio Vamos a por ese algo Si hay algún jefe más Por aquí Vamos a por él Y continuamos A la siguiente zona Lo hacemos así Hasta el final del mod ¿Ok? Espero que os haya gustado Tanto como a mí Me está flipando Esto cosa mala Realmente Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima chicos Adiós Maravilloso